Pobres no muchachos Flupipi, creo que no pueden hablar conmigo Permite el micrófono Y permite la cámara Perfecto Ya pueden hablar conmigo Buenos días Ya pueden hablar Perfecto, muy bien Acabamos de poner la asistencia Inicio de semana Vamos a revisar sílabo y ver con qué arrancamos Creo que hay polímeros Revisión, avance de sílabo Y Continúa con la asignatura Capítulo Luego de polímeros Mínica de la asignatura Mínica de la asignatura siete presentes, y aquí en la, diez personas, bueno, siempre es la mitad del curso, bueno, el lunes, siete de la mañana, es muy complicado levantarse, entiendo yo, ya, veamos el tema del silenito, va, lo, 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 ya, es un nombre, sólo sí, se que hacemos changing. Primero el sílabo, déjame ver el sílabo, aquí, veintiuno, veintidós, uff, aquí, A ver, no, a ver, no, a ver, no, a ver, no. Vamos a ver cómo nos ha ido con este abraz de colorantes, está alcanzado, de orilla, colorantes naturales, sintéticos, nitrofélico, metano, quinoides, sí, que es el de los colorantes directos ya, teñido, indicadores, bien. Sí, polímeros, termoplásticos, polimerización, poladición, ya, radicales que tienen que verificar, coordinación de ciberinata, poliamidas, poliésteres, poliobetano, sí, termofijos, ah, mira, tú todavía no se acaba, porque tenemos que hablar sobre biopolímeros y polímeros artificiales. Ah, correcto. Pero ahora ya, ya tenemos la lección con ustedes de polímeros del 4 de febrero, que es este viernes. Bien, bien, bien. Cuando incluyemos esto, algo, sí, porque esto, te lo digo, bueno, esto, seguramente tengamos que aplazar la lección, entonces, claro, porque después entramos a productos naturales y escarohidratos y tanta cosa, pero estos biopolímeros tenemos que incluirles dentro de los polímeros, ah, carambas. Bueno, veamos cómo va el día de hoy, hasta dónde llegamos el día de hoy, para ver si incluimos o no este tema de los ADN y ARN en la lección del viernes. Pues, bueno, veamos, porque ahí ya llegamos a esto, no, bla, 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 perfecto. Este ya se les envió, bueno, muy bien. Ya, ya. Vamos a ver, ¿dónde está la presentación ahora? Esto lo dijimos aquí, ¿verdad? Esto lo vamos a cerrar sin problema, ya. Claro, biopolímeros. Claro, biopolímeros. Son 72 diapositivas. Entonces, tú miras, considerando que ustedes son tan activos en preguntas, sí, podría acabarme hoy estas 72 diapositivas, yo no tengo ningún problema. Como siempre están ustedes ahí súper concentrados, siguiendo todo lo que se habla. Entonces, ve, puf. Ah, pero mira, es que, es que esta tiene estas proteínas. Ah, mira, mira. Mira tú. Las proteínas. Hay que hablar de la cosa, espérame un segundo. Porque dice, diapolímeros y polímeros artificiales. Espera, a ver, espera un segundo. La siguiente unidad, se habla de carbohidratos, monosacáridos, mutabotación, fíjate, tisacáridos, bucógeno, lípidos. Terpenos. ¿Y dónde saldrán las proteínas? No, debe ser acá arriba, claro. Ah, mira, proteínas de ADN y ARN. Claro. Vamos a avanzar, va a tocar postergar la prueba. Sí, porque la mitad de las diapositivas es proteínas, 31, sí. Claro. Primera idea. Sí, 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 no hay cómo. Bueno, pues, yo pienso que no te pondrás mal genio si es que aplazamos la prueba el viernes, ¿no? Vemos qué día de esta semana terminamos. Claro, mira, tú. Quizás está por separado. No, pero sería una sola visión. Claro. Una sola visión, porque ya la unidad 3 es otra cosa. Claro, ya yo. La 4 es otro tema. Claro. Uh, pues nada. Pero, ya. 11 personas, ¿no? Díganme discusiones de que van a llegar más. Estarán todavía festejando el empate. Y mañana es fútbol también. Ya. Ya, entonces arranquemos con esto, mis queridos, a estudiantes de la Química Orgánica 3, no, Orgánica 2, del diseño, ¿de acuerdo? Biopolímeros. A manera descriptiva, ¿no? Bien, para estos capítulos que vienen aquí en adelante, el capítulo 4 de dos libros, de la bioquímica de Strayer y de la bioquímica de Matthews. 2002 en Matthews y el de Strayer es 2008. Y usted era, hola, profe, pero ¿cómo es que en Química Orgánica nos piden que revisemos libros de bioquímica? Yo te digo, sí. Lo que pasa es que estamos ya en la frontera de la siguiente asignatura, que es bioquímica como tal. Ustedes saben que después viene bioquímica, después viene a biotecnología, las, 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 la... O sea, en lo que llega a esta química orgánica que estamos hablando ahora, llegamos a, ya te digo, va a llegar su formación hacia la bioquímica y hacia la biotecnología. Entonces, es por eso que estamos aquí en los superales. Aquí en Química Orgánica vamos a hacer una parte muy, muy descriptiva de lo que es ADN, ARN, muy, muy descriptiva desde el punto de vista molecular, pero en bioquímica, que es lo siguiente, la siguiente materia, la que continúa después de esto, pues tendrán, profundizarán mucho más en lo que son estas dos biomoléculas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que las recomendaciones y lecturas para esta parte de la asignatura está en esto, DNA, RNA, y lo que es flujo de información genética, que eso ya se profundiza mucho más en la siguiente asignatura, ¿no? Y fíjate, el capítulo 4 de la bioquímica de Matthews, que se llama ácidos nucleicos, o sea, básicamente es describir cuáles son los monómeros de estos heteropolímeros, ¿sí? ¿Cuáles son los monómeros de estos heteropolímeros? Empezamos con DNA y RNA, pero que son apenas 4 monómeros, para llegar después a proteínas, que son apenas 20 monómeros, ¿no? Cosa que no sucede en los polímeros sintéticos, como tú lo debes haber visto. En polímero sintético tienes máximo dos polímeros, y con eso tienes un mundo entero, ¿verdad? Porque, pues, te necesitan los radicales de los carbonos, etcétera, y basta que tengas un cambiecito y tienes ya un polímero diferente, ¿no? Pero aquí, pues, tienes 4 monómeros que son distintos. Bien, hablemos, entonces, pues, de DNA. Uy, ¿qué pasó? Ya se quedó muerto esto. Ah, sí. Pues, primero, los dos biopolímeros responsables del flujo hereditario, del flujo de información genética de una especie o otra, que es el DNA, y el RNA, pues, la molécula responsable de copiar la información que está contenida en el DNA, y, pues, con eso ir construyendo básicamente proteínas dentro de las células, ¿de acuerdo? DNA, molécula grande, son grandes estas dos moléculas, son muy, muy grandes, ¿no? Pero más grandes DNA de lo que es RNA, ¿vale? Como te digo, en la secuencia de las bases, en la secuencia de los monómeros del polímero, está la información genética de la especie. O sea, la posición de los monómeros en este polímero grandote, llamado ADN, o DNA, como le quieras, como le quieras identificar, y, la encargada, la molécula encargada de copiar la información que está en el DNA y llevar esa información para que nuestras células fabriquen, por ejemplo, proteínas, o nuevo DNA, etcétera, es el RNA, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a estudiarla así súper, súper rápido y súper descriptivamente desde el punto de vista químico a las dos moléculas, ¿de acuerdo? Entonces, ambas moléculas, las dos moléculas, tanto DNA como RNA, son fundamentales para la vida, ¿no? O sea, para pasar la herencia genética de una especie a otra, ¿verdad? Y, pues, sin el RNA no tienes, pues, esa fábrica de nuevas proteínas o nuevo DNA, qué sé yo, dentro de las células, ¿de acuerdo? O sea, los dos son súper fundamentales. Una de las cosas que llama la atención de DNA, especialmente del DNA, es la capacidad de autoduplicación. O sea, ya vamos a estudiar cómo es lo que se copia el DNA cuando tienes un padre-hijo, por ejemplo, ¿de acuerdo? La célula madre, célula hija y se ha copiado directamente el DNA, ¿de acuerdo? Ya, depósitos y transmisores de la información genética, eso es el DNA como tal, ¿de acuerdo? Y, pues, básicamente, lo principal, sí, entre todas las cosas que tenemos en el DNA, una de las principales banco de información son las proteínas, es decir, una buena parte de la codificación del DNA, o sea, de la información que guarda el DNA, es cómo se forman las proteínas de esa especie, ¿de acuerdo? ¿Qué proteínas caracterizan a la especie, ¿vale? Y, por último, pues, el DNA, tienes la, en el DNA, en la secuencia de las bases del DNA, tienes los planos de construcción de un organismo, ¿sí? En sus ácidos nucleicos, ¿vale? Es como leer una cinta de información, es como que si tú quisieras saber, ¿no es cierto?, cómo construir una persona, o un mosco, o un gusano, o una planta, ¿de acuerdo? Porque esto es común en todo lo que son seres vivos, ¿verdad? Pues, tú lees el DNA, ¿no es cierto? O sea, tú tienes así la cinta de información, como los, como, ajá, y vas leyéndolo, y dices, ah, mira, aquí está la información para codificar en estos pedazos de ADN, en esta secuencia de bases del DNA, tengo, pues, la información para hacer pestañas. Más adelante tengo la información para hacer, qué sé yo, hígado. Más adelante tengo yo la información para hacer algo llamado cerebro. Más adelante tengo yo la información para hacer, pues, las proteínas involucradas en los movimientos de los músculos, ¿verdad? Más adelante tengo yo la información y así voy leyendo la cinta, ¿no? Así voy leyendo yo la cinta de toda la información que se necesita para construir un ser vivo, ¿de acuerdo? Y es el conjunto de estas cuatro bases. ¿Cuáles son? Entonces, para lograr cumplir todas estas funciones necesitamos piezas, ¿sí? Estos monómeros no son tan sencillos como los monómeros de los polímeros sintéticos. No son cosas tan fáciles, tan chiquititas, sino son monómeros, digámosles, complejos, de que están formados por tres partes fundamentales, ¿sí? Están formados por un azúcar, están formados por un fosfato y pues la mezcla azúcar-fosfato es lo que te da lo que se conoce como la base, ¿sí? Y tienen nombres, ¿no? Bien. Entonces, los monómeros del DNA son estos tres, ¿no? Que estos nombres son súper comunes. Incluso si tú le preguntas a un niño de octavo de básica o noveno de básica que la maestra le está enseñando ciencias naturales recién, ¿verdad? Pues, te van a decir los nombres de los monómeros del ADN, ¿no? Adenina, guanina, citosina y timina, ¿sí? Y, pues, ya un poquito más avanzado puede ser en el grado noveno, sino en décimo puede ser, ¿verdad? O en primeros bachillerato ya te dicen pues de que el RNA tiene adenina, guanina, citosina y que el único cambio entre el uno y el otro es que el DNA tiene timina y tiene uracilo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, para esos niveles de formación ya te quedas con esto, ¿no? Ay, sí, qué bonito, adenina, guanina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina, uracilio y te quedas con eso y ya con lo que son nombres tan conocidos te quedas con A-G-C-T, A-G-C-T, A-G-C-T o A-G-C-U y ya te quedas en eso, ¿no? Pero si nosotros le ponemos un poco de química a la vida y alguien decía la semana pasada acabo de descubrir que todo lo que está a mi alrededor es química, pues después de estas clases vas a descubrir que no solo está a tu alrededor la mayoría de cosas casi todas es química, sino también todo lo que está por dentro de ti es química también. Bueno, está formado por un azúcar, esta es la forma de representar un azúcar. Vamos a estudiar esto mucho más a profundidad cuando veamos el capítulo propiamente de azúcares, pero un azúcar es de cinco carbonos y tú eres observador esto es como este como pentágono que se ha formado ahí y yo te digo esto es de un azúcar y dices ¿cómo va a ser un azúcar? porque si digo esto es de un azúcar mira, tiene un carbono un carbono sí, perfecto ah no, pero a esta le está faltando uno H aquí mira, carbono 2 carbono 3 un ADN carbono 4 está bien que no tenga que no tenga el OH y el carbono 5 ¿eh? un desoxidribonucleico puede ser que hay este cambio también en el azúcar del ADN porque este es el 1 este es el 2 este es el 3 el 4 está perfecto que no tenga ¿sí? y el 5 es un azúcar de 5 carbonos esto se conoce como ribosa ¿de acuerdo? de ahí lo de ácido ribonucleico ¿de acuerdo? ácido ribonucleico porque aquí está la ribosa ah mira y el DNA es ácido desoxinucleico desoxirribonucleico desoxi es también que por eso es lo que le falta aquí lo bache al azúcar de nuestro DNA y así también lo puedes diferenciar el uno del otro ¿no? mira el DNA en el carbono 2 no tiene nada aquí bueno si tiene tiene un hidrógeno ¿no? te acordarás de esto por la química orgánica 1 bien ah formalmente los azúcares ya te digo para llegar a tener este como ciclo ahí entre el átomo de oxígeno que se ha formado ahí parece que se ha formado pues un ciclo ¿no es cierto? bueno no es que parece se forma el ciclo con el átomo de oxígeno y eso se llama reacción de los hemisetales es porque originalmente estos azúcares contenían contienen un un grupo carbonilo representado por un aldeído ¿sí? que por lo general está en el carbono 1 el grupo carbonilo representado por un aldeído que está en el carbono 1 y esto es que ha habido reacción con el OH del carbono 4 ¿de acuerdo? aquí súper breve fíjate si yo quisiera escribirlo en línea recta los azúcares ¿verdad? como se escribe una molécula cuando tú estás empezando ¿no es cierto? mira déjame escribir 5 carbonos ¿de acuerdo? 5 carbonos 3 4 y 5 con esto les explico de dónde sale este átomo de oxígeno que está ahí ¿no? entonces los azúcares la definición de un azúcar es que es un aldeído o una acetona polihidroxilados un azúcar como tal es un aldeído o una acetona polihidroxilada ¿de acuerdo? entonces en el caso de los que son aldeídos ¿no es cierto? siempre está en el carbono 1 ¿verdad? el aldeído y todos los otros carbonos tienen OH OH este es carbono 1 carbono 2 carbono 3 carbono 4 carbono 5 ¿sí? mira esto sería un azúcar escrito en su proyección de Fischer así se le conoce cuando está en cuando lo escribes así en términos lineales ¿no? bien 5 carbonos aldeído polihidroxilado azúcares estos son los azúcares los hidratos de carbono lo que te gusta tanto lo que te pones a buscar cuando estás un poco deprimido lo que te gusta cuando te comas ¿no es cierto? el sabor sabroso que sientes en un pan integral o en una en una papa cuando te comes el amido o en el canguil o en la pasta si te haces un fideo etcétera eso son los azúcares ¿de acuerdo? son moléculas que ya te digo son aldeídos polihidroxilados bien entonces si yo pusiera aquí los ángulos de enlace acuérdate que pues todo es dividiración sp3 a excepción del primero que tienes dividiración sp2 entre carbono y oxígeno pero si yo pusiera aquí los ángulos de enlace pues estaría dibujando algo así ¿no es cierto? con 5 carbonos aquí está el aldeído para que no te pierdas carbono 1 2 3 4 y 5 ¿verdad? ah mira 1 2 3 4 y 5 ¿ya? y es entonces que para llegar a tener este oxígeno aquí ¿no es cierto? hay una reacción que se le conoce como reacción de la N-C-tal entre el carbono que tiene el aldeído y el carbono 4 fíjate pago lo tienes ahí ¿ve? reaccionan estos ¿sí? hay un movimiento electrónico dentro de los carbonos y es así que se forma aquí este enlace del oxígeno ¿de acuerdo? y es lo que te aparece aquí el OH en el carbono 1 OH en el 2 OH en el 3 del carbono 4 que es en donde hubo la reacción pues básicamente pues no no presenta ninguno ¿verdad? y que del carbono 5 con OH ¿de acuerdo? esto es así es una clase súper rápida en 5 minutos de lo que son los azúcares ¿sí? ¿qué es un azúcar? un aldeído o una acetona polihidroxilados el azúcar más famosa con los aldeídos es la glucosa la famosa 6,6 de H2O6 6 carbonos el carbono 1 tiene un aldeído y el carbono 2 3,4,5 y 6 OH pero para llegar a tener un azúcar de 6 carbonos debes tener primero azúcar de 5 carbonos azúcar de 4 y dentro de los azúcares de 4 pues tiene la ribosa súper importante ¿no? porque es la base del ADN mientras que en el DNA ha sido ribonucleico ribo de ribosa nucleico bueno porque estás en los en los en el núcleo de la célula de la célula ¿no? ha sido desoxi es porque está mira de carbono 2 le has quitado el OH ¿no? ahí tienes la diferencia pero son idénticas las dos azúcares ¿vale? entonces esta es una de las primeras piezas de nuestro de nuestros polímeros es decir azúcares como tal la ribosa en el RNA y la misma azúcar pero transformada o sea quitada ¿no es cierto? de esto sin restado el OH del carbono 2 desoxi ¿no? ambos son ácidos ya vas a ver por qué son ácidos bien y a ambas moléculas tú le sumas un radical fosfato para que se para que reaccionen ¿no? y pues el radical fosfato es el que te va dando la 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 unión entre cada uno de las de las bases ¿sí? o sea el radical el radical fosfato es lo que te va uniendo a las bases ¿vale? entonces como te decía nuestros monómeros de tanto ADN como RN RNA está formado de tres partes azúcar el fosfato y la base ¿sí? las bases tienen nombres propios ya vamos a ver la estructura química de las bases no te no te desesperes ¿sí? el azúcar hay una diferencia entre DNA y RNA RNA tiene el OH ribonucleico ribosa ¿verdad? y pues el DNA es de soxinol hemos perdido el OH del carbono 2 ¿de acuerdo? ya fíjate que en el caso de de DNA de RNA el nombre de las bases es tan importante que ¿cómo es esto? al monómero ya se le conoce o sea a todo este conjunto ¿sí? toma el nombre de la base el conjunto azúcar fosfato más la base nitrogenada todo esto se llama adenina y en el caso del RNA igual que tienes adeninas guaninas y citocinas todo el conjunto se le denomina uracilo por la importancia porque tanto el azúcar como el fosfato son moléculas que se van repitiendo ¿sí? digamos que es como la como la como el esqueleto principal de las moléculas ¿verdad? de DNA y RNA es azúcar fosfato azúcar fosfato azúcar fosfato azúcar fosfato azúcar fosfato ¿sí? como el hilo principal ¿de acuerdo? y las bases nitrogenadas pues son como las lucecitas de este hilo principal como las luces de tu árbol de navidad que recién pasamos esa fecha ¿no es cierto? tienes las luces del arbolito de navidad que están unidas todas con un mismo alambre ¿verdad? pero que van saliendo del alambrito ¿no es cierto? van saliendo una lucecita dos lucitas tres lucitas así y como es esto y el orden de esas lucecitas sí yo creo que ese es un ejemplo las lucecitas del árbol de navidad ¿de acuerdo? digamos que el cable principal de estas lucecitas va a ser la unión azúcar fosfato azúcar fosfato azúcar fosfato azúcar fosfato y en cada una de ellas van saliendo las lucecitas que van a ser las bases nitrogenadas listo en el DNA ¿qué es esto de las famosas bases? fíjate que aquí te he explicado lo que es el azúcar y el fosfato no tengo mucho que explicarte esto ya le conoces tú desde la química general vamos a hablar ahora de las bases ¿no es cierto? de las bases que es lo que nos faltaba que ya no hubo espacio en la diapositiva entonces tienes fíjate DNA y RNA tienen dos purinas que son idénticas adenina y guanina adenina y guanina dos bases purínicas profe ¿por qué se llaman purinas? ya te voy a contar ¿sí? dos purinas y dos pirimidinas dos pirimidinas dos pirimidinas ¿sí? la diferencia está en que la timina es distinta al uracilo y es así como tú puedes diferenciar frente a qué molécula estás si es ADN o RNA es ahí cuando tú diferencias ¿no es cierto? dices ah esta tiene uracilos perfecto estoy viendo una molécula de RNA esta tiene timinas estoy viendo una molécula de DNA ¿vale? entonces y siempre vienen en esos pares ¿no? adenina, guanina citocina, timina las dos purinas y las dos pirimidinas la adenina, guanina citocina y uracina bien veámosles en su estructura aquí tienes fíjate estas son las bases del RNA perdón del DNA ¿eh? tienes la adenina y tienes la guanina ¿me ves cuál es la diferencia entre adenina y guanina químicamente hablando? ¿no? para eso tienes que ir viendo los carbonos si le ves cuál es la diferencia entre una base y otra estas dos ¿no? las que están en color gris ¿sí? para eso tienes que ir comparando carbono a carbono en el carbono 1 no tenemos ninguna diferencia en el carbono 2 si hay diferencia ¿no es cierto? bien en el carbono 2 vean en lina tienes pues la amina el NH2 ¿sí? mientras que en el carbono 2 está acá no tienes nada ¿no? damos la vuelta en el 3 no hay cambio en el 4 no hay cambio en el 5 no hay cambio en el 6 tengo un cambio en guanina tengo el grupo carbonilo y en la adenina tengo el NH2 ¿sí? ambas tienen NH2 si tú eres observador bueno en el carbono 7, 8 y 9 no hay ningún cambio son idénticas ambas ¿no? 7, 8 y 9 7, 8 y 9 no hay ningún cambio el cambio está en el carbono 2 y el carbono 6 entra de lina y guanina ¿no? la guanina tiene el grupo carbonilo mira el grupo carbonilo aquí en el carbono 6 y pues ambas tienen esa es la diferencia fundamental el grupo carbonilo pero ambas tienen el la amina el NH2 aquí fíjate en distintos carbonos la amina el NH2 en distintos carbonos es por esto que es por esa amina que tienen ambas pues que se les conoce como las bases ¿no? las bases también por bases nitrogenadas esta es la parte base la parte que te da el pH superior al 7 ¿verdad? y nitrogenadas es porque si tú ves que son es un heterociclo aquí ¿no? tienes mezclas de carbonos y de nitrogenos en la en los ciclos ¿no? fíjate en la en el esqueleto principal de ahí el nombre ¿no? bases nitrogenadas ¿vale? para ver la diferencia entre prácticamente son idénticas ¿no? agua guanina tiene el grupo carbonilo y la adenina en el carbono 6 mientras que la adenina en ese mismo carbono 6 pues tienes la tienes las aminas bases nitrogenadas ¿ok? ahora comparemos tosina y tibina vamos a ver carbono 1 idéntica en ambas carbono 2 idéntica carbono 3 idéntico carbono 4 ahí está la diferencia fíjate ¿ves? la posición del la posición y la cantidad de los grupos carbonilos la timina tiene dos grupos carbonilos aquí tiene el uno y aquí está el otro dos grupos carbonilos mientras que citocina tiene apenas un grupo carbonilo ahí lo tienes un grupo carbonilo y ah mira tú la timina no tiene la base no tiene base ¿no? mientras que la citocina tiene la base aquí está la 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 amina ¿no? la base son nitrogenados sí porque bueno el el anillo de los carbonos con el nitrógeno pues están ahí presentes y ahí está la diferencia ¿no? entonces la diferencia fundamental está en los carbonilos y está en la posición de la amina mientras que la timina no tiene las aminas ¿no? ah a mí realmente esto me me parece algo tan fascinante de decir estos pequeños cambios bueno no son tan pequeñitos pero estos cambios que nosotros vemos en las bases del DNA realmente son en la es una diferencia fundamental especialmente cuando ya tienes esto en distinto orden porque le estamos estudiando si tú eres observador le estamos estudiando desde lo más chiquitito o sea desde las piezas para llegar a tener el todo el todo es lo que ya nos asombra a nosotros ¿no es cierto? la capacidad de autoduplicación del DNA y ese tipo de cosas ¿de acuerdo? pero para llegar a explicar las propiedades del todo que es lo que les estaba enseñando antes ¿no? con la con la con este alambrito que tengo aquí que es un par de audífonos que tengo aquí ¿no es cierto? y más la analogía de darnos de navidad ya el todo nos sorprende ya el todo nos sorprende decir wow en esta molécula tan grande está toda la información genética de una especie oh que fascinante para que le parezca fascinante para mí lo es ¿de acuerdo? pero para llegar a tener esas propiedades del todo tenemos que verles a las partes o sea nosotros en la orgánica explicamos el comportamiento de las macromoléculas empezamos hablando de lo que son sus partecitas más pequeñas ¿no? entonces si tú ves no son no son cosas grandes cambios cambios suficientes ¿sí? y en base de eso está pues todo lo que sustentado la vida que lo conocemos en este pequeño planeta Tierra más cosas ¿sí? quiero que te fijes en estas en estas posiciones los carbonos nueves y los carbonos unos para que veas la diferencia con el RNA ¿de acuerdo? aquí tengo los no hay ningún cambio pero ¿dónde está el cambio con el uracilo? porque adenina guanina y citosina van a ser exactamente los mismos veámosle dónde está el cambio con el uracilo ¿sí? de la timina y el uracilo si le ves si le ves la diferencia entre timina y uracilo ¿dónde está la la el cambio del uno con el otro? ¿ya viste? es el metilo este lo aparece en el uracilo este metil que está aquí que aparece en la timina en el uracilo no hay no hay ¿de acuerdo? no hay de las pirimidinas que es la adenina y la guanina y el carbono uno en las bases de las en las a ver citosina uracilo y timina son pirimidinas adenina y guanina son purinas ¿de acuerdo? son los puntos por los cuales se van a unir hacia ese cordón que está formado por el azúcar y el fosfato ¿de acuerdo? ¿por dónde se unen estos? pues ya te digo por el carbono nueve en el caso de las purinas y por el carbono uno en el caso de las pirimidinas ¿vale? entonces esto está claro ¿no? ¿por qué se llaman bases nitrogenadas? porque la mayoría presenta una amina amina ¿no es cierto? con n ¿sí? en su estructura de ahí la parte básica y nitrogenadas pues bueno porque tienes la base principal o sea los anillos que soportan estas llenos de nitrógenos y carbonos en heterociclos ¿vale? las purinas se unen al cordón que hacen las la el azúcar y el fosfato a través del carbono nueve y las pirimidinas se unen a ese cordón a través del carbono uno ¿vale? es ahí donde se van a dar los 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 cambios la la diferencia entre uracilo y timina está en la presencia de un metil timina tiene el metil uracilo no tiene el metil ya estamos los idios son idénticos uracilo y timina es un metil el que hace la diferencia ¿vale? ya entonces mira es lo que te decía el cordón principal es la unión entre fosfato y la base fosfato y la base fosfato y la base ¿sí? la unión se va dando fíjate por el carbono cinco del azúcar y por el carbono tres del azúcar ¿sí? la siguiente si hace unión el tres tiene que unirse en el cinco y pues tiene que unirse en el tres ¿sí? tiene que unirse en el tres y tiene que unirse en el cinco ¿de acuerdo? es así que ah pues por estas uniones tres cinco tres cinco tres cinco tres cinco entre la el fosfato y el azúcar el el lado inicial de estos de estas cadenas es se le llama cinco prima porque queda libre ¿no es cierto? el carbono cinco ¿sí? es que aquí va a estar el azúcar fíjate si este es del azúcar terminal con el que termina el la cadena del DNA o del RNA significa que está unida por el carbono tres pero le va a quedar libre el carbono cinco ¿sí? y si tú eres observador llegamos al lado tres en el otro extremo es porque ya se unió en el carbono cinco y le queda libre el número tres ¿de acuerdo? entonces las cadenas de ADN y RNA ¿vale? van a tener dos extremos un extremo que es del cinco prima que podemos pensar que aquí están los audífonos ¿no? este es del cinco prima y al final de todo esto tenemos el tres prima y así sabes dónde empieza y dónde termina la cadena del RNA por el lado el del cinco prima te digo en mi ejemplo gráfico aquí tienes los audífonos pero sigues largo 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 sigues uniendo fosfato 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 azúcar fosfato azúcar fosfato azúcar y terminas en la otra punta que es en la puntita esta que te estoy diseñando de mis audífonos que es la tres prima ¿de acuerdo? siempre tienes un lado que es cinco prima y el otro lado que es tres prima ¿de acuerdo? y evidentemente como te decía antes fíjate la base se une a este cordón a través de carbono y aquí puedes tener en la base tienes pues las piridinas o las purinas ¿sí? tal cual como son los focos de los árboles de navidad ¿de acuerdo? pero el monómero del polímero son las tres cosas ¿no? fosfato azúcar base este es el monómero fosfato azúcar base este es el monómero de nuestro heteropolímero ¿de acuerdo? por eso DNA RNA ah perdón esto también me faltó decirles ¿por qué estoy hablando del ácido ribonucleico? porque en el carbono 2 tengo el OH si le ves ¿no? en el carbono 2 del azúcar tengo el OH esto ya lo ya lo hablamos antes ¿no es cierto? RNA perfecto esto es un bio 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 heteropolímero bio porque está relacionado con la vida y heteropolímero porque no es un tienes cuatro monómeros distintos adenina guanina citosina y uracilo para reconocer RNA ¿de acuerdo? tienes el azúcar que uy que fea tilde azúcar de 5 carbonos que es la ribosa que ya te la conté y la unión ¿no es cierto? con el residuo del fosfato donde será el enlace azúcar fosfato es por lo del 3,5 3,5 ¿de acuerdo? y el 3,5 son los carbonos del azúcar se une por el carbono 5 y después por el carbono 3 ¿de acuerdo? y tienes centenares de millones de unidades ¿vale? y la carga global de un ARN es negativa ¿vale? una de estas cadenas es lo que te enchufaron a ti si es que te vacunaron con Pfizer una de estas cadenas es lo que te enchufaron a ti si es que te vacunaron con Pfizer o con AstraZeneca bueno si te vacunaste con Moderna fuera del país también te enchufaron una de estas una de estas cadenas de RNA de esto es lo que están hechas las vacunas contra la COVID-19 ¿de acuerdo? y dices wow profe ¿qué? ¿y se puede diseñar un RNA? claro ya estamos en esa en ese nivel de ingeniería genética entonces como les decía al inicio ¿cuál es la función de RNA? la función de RNA es copiar la información del ADN y llevar esa información para que por ejemplo los ribosomas nosotros te fabriquen proteínas digamos que necesitamos hacer un poco más de músculo porque esta persona se ha dedicado a hacer mucho ejercicio ¿verdad? entonces sale la instrucción de que se necesita más músculo llegue el RNA en nuestras células ¿verdad? dice ¿dónde está la información para hacer músculo de antebrazo? ah yo sé dónde está la información de un pack se copia el ADN pensando que mi brazo es del ADN se copia el RNA ¿no es cierto? se acopla el ADN copia la información que está ahí por la complementariedad de las bases que hago de estudiar y se la va llevando aquí está simbolizado en mis dedos se la va llevando al ribosoma y le dice vea aquí tengo la información para hacer estas proteínas dame haciendo unas cuantas cientos de miles tenga en el caso de las vacunas es igual ¿de acuerdo? se le sacó la secuencia de la proteína spike del coronavirus se lo puso en una cadena de RNA que es lo que estamos viendo ahí en la química de ellas y esto es lo que nos enchufan en las vacunas la cadena de RNA que va adentro ¿verdad? eso entra en nuestras células por eso nos empieza a doler el bracito ¿verdad? eso entra en nuestras células y se empieza a fabricar la proteína spike la proteína S una de las cosas que mejor saben hacer nuestras células es fabricar proteínas bien fabrican esas proteínas y el cuerpo dice oye estas proteínas no son nuestras ¿de dónde salieron estas como así? y pues es ahí donde se activan las inmunoglobulinas lo que le hemos llamado sistema inmunológico y pum dicen ah mira tenemos que degradar estas proteínas porque no son nuestras o sea ¿qué hacen aquí? ¿de acuerdo? esto es una cosa extraña y esa es la protección que nos da sabemos nuestro sistema inmunológico después de la vacuna es todo menos Sinovac porque Sinovac ya funciona de manera distinta ya les conté el otro día cómo funciona Sinovac ¿cómo es esto? a tal forma que nuestro sistema inmunológico sabe degradar con las vacunas sabe degradar proteínas de spike a tal forma que cuando llega la pelota esa que es llenita de proteínas de spike pues no le deja actuar ¿no? me refiero con la pelota llena de proteínas de spike al coronavirus y ya está ¿de acuerdo? es por eso que en la respuesta inmunológica que se da por las vacunas es diferente a la respuesta inmunológica que se da por los por estar contaminado del virus ¿no? pero bueno esta es la química del RNA o sea nosotros en la química digo mira toda la química es fosfato, azúcar fosfato, azúcar y las bases ya y el RNA pues tiene OH listo el ácido desoxirribonucleico que es el DNA mira si tú ves la diferencia aquí está ¿no? mira en el carbono 2 del azúcar tienes el hidrógeno que ya te lo conté antes ¿no? ¿sí? la misma secuencia de un aumento de la base y el fosfato se unen por el carbono 5 y el carbono 3 5, 3 5, 3 por tanto tiene un lado 5' y otro lado 3' ¿no? por la unión y por la el carbono 1 de la base y por el carbono 1 del azúcar se está uniendo la base ¿no es cierto? las purinas y las pirimidinas mira azúcar de 5 carbonos ¿cómo se llama el azúcar de 5 carbonos que ha perdido el OH? se llama desoxirribosa por eso es ácido desoxirribonucleico la conexión es exactamente igual 5, 3 centenares de millones de unidades carga negativa tú me dirás bueno no me lo has dicho pero considero que es algo importante de explicarles ¿sí? carga negativa y eso profe ¿esto de qué sirve? saber de que tanto DNA como RNA tiene carga tiene carga negativa ¿esto sirve de algo? por supuesto claro que sirve de algo ¿sí? porque es gracias a la carga de las moléculas que se las puede ir separando ¿de acuerdo? es gracias a las cargas de las moléculas que se las puede ir separando y uno de los procedimientos de separación a través de las cargas ¿no es cierto? y el tamaño de las moléculas se conoce como electroforesis que es colocar en una en una placa de gel ¿no es cierto? en corriente y así las moléculas se van separando por la corriente distinta corriente distinta separación de las moléculas ¿vale? y eso es lo que hacen cuando te has hecho una muestra de PCR ¿sí? cuando dices uy no sé el médico te recomendó que te hagas una PCR para ver si tienes donde el bicho te meten en el hisopo así hasta adentro te revuelven así sacan ponen un tubito y tú te vas ¿no es cierto? el PCR es la reacción de la polimerasa ¿de acuerdo? que es una enzima su nombre polimerasa ya vamos a ver las estructuras de las enzimas pero bueno esta enzima lo que busca es el ARN del virus el coronavirus ¿no es cierto? esta pelota tiene ARN por dentro entonces lo que hace es romperle a la molécula ¿no es cierto? en distintas partes ¿vale? y después dice imagínate todo un reguero de moléculas ahí dentro ¿no? eso entra a lo que es la electroforesis ¿verdad? y pues te separa en las banditas por pesos moleculares y si el grupo de banditas de los pesos moleculares es igual al patrón que ya se conoce del coronavirus ¿no es cierto? ¡pah! te marcó positiva la prueba ¿vale? por eso es importante lo de la carga ¿sí? lo de la carga negativa o la carga positiva es importante esto de los lados del 5 prima que tú dirás ¡ay sí! bueno 5 prima 3 prima también es importante esto desde el punto de vista químico porque sabes ahí qué longitud tiene y en base de los pesos moleculares pues tienes idea de cuántas bases has formado ahí ¿no? o sea cuántas bases se ha formado nuestro DNA o nuestro RNA ya lo tienes o sea esto es esto es la química que soporta la bioquímica ¿de acuerdo? estoy hablando más cosas si tienes dudas por favor me preguntas ¿de acuerdo? si es que hay algo que te llame la atención que te gustaría que te lo repita pues no dudes no dudes ni medio segundo mi querido estudiante y te lo repito porque capaz que hablo tan rápido que me avanza de tomar notas y bueno no sabemos en fin hablemos de dos palabras y que espero que les quede claro esto para que no entre en confusión lo que son nucleócidos y lo que son nucleótidos nucleócidos y nucleótidos chuta esas palabras profe donde asoman ya verás cuando las cosas tienen que ir uniéndose en orden ¿de acuerdo? las cosas tienen que irse uniendo en orden para poder tener es que hablo muy informal y capaz que porque lo que yo hablo muy informal te quedas con esas malas ideas digamos las moléculas de la base el azúcar y el fosfato tienen que unirse en orden para que puedan formar parte de nuestro biopolímero sea ADN o sea ARN ¿de acuerdo? entonces lo primero que se da es la unión entre la base y el azúcar a través del carbono uno del azúcar ¿no es cierto? y pues a través del carbono nueve de las purinas o del carbono uno de las pirinidinas ¿de acuerdo? cuando tú tienes esta molécula que se une ¿no es cierto? entre la base y el azúcar ¿sí? tienes algo llamado nucleosido digamos que es el previo al nucleótido ¿sí? y pues fíjate adenosina guanosina citidina y uridina en este caso ¿no? que estoy hablando bueno estos son del RNA si tú caes en cuenta por el uracilo que está acá uridina ¿de acuerdo? luego el siguiente enlace que se da es de el azúcar con el fosfato y cuando ya tienes este conjunto de tres de la base nitrogenada más del azúcar más del fosfato estás en presencia de un nucleótido ¿sí? estás en presencia de un nucleótido ¿sí? entonces fíjate adenosina 5 monofosfato adenosina monofosfato guanosina monofosfato GMP citidina monofosfato CMP y uridina monofosfato UMP ¿de acuerdo? entonces los nucleótidos ya son los monómeros de el biopolímero o sea ADN o RNA en el ejemplo que estoy colocando yo aquí es RNA ¿no? ¿cierto? ¿por qué? porque el azúcar tiene lo H en el carbono 2 estoy hablando de RNA el ácido ribonucleico ¿de acuerdo? porque el azúcar tiene lo H en el carbono 2 ¿bien? pero si tú caes en cuenta estas partes y estas piezas estos nucleótidos se forman en las células no sólo para crear ADN o RNA sino también para participar de muchas de las reacciones metabólicas ¿sí? imagínense tomemos para explicar esto tomemos este el remerito la adenosina adenosina monofosfato AMP ¿de acuerdo? ¿qué pasa si le haces reaccionar con otra molécula del fosfato? tendríamos adenosina difosfato ADP si es que yo a esta molécula le pongo acá otro fosfato fíjate uy lo dibujo bien pero imagínate otro fosfato ahí ADP y digamos si yo le hago reaccionar con otro fosfato aquí le pongo otro fosfato a esta molécula pique y tengo una adenosina trifosfato ATP ¿te suena en la palabra ATP? ATP la famosa molécula que participa de los ciclos de energía de glucólisis y todas las reacciones ATP adenosina trifosfato ¿sí? también hay ADP adenosina difosfato y en el ejemplo que te puse adenosina monofosfato y así puedes tener todas con la guanosina trifosfato citidina trifosfato uridina trifosfato el ATP no es la única ¿de acuerdo? por tanto estas entidades estos nucleócidos nucleótidos el nucleótido vendría a ser el monómero de ADN o de RNA ¿de acuerdo? no solo participa en que bueno se forma el nucleótido y con eso sumo muchos nucleótidos y tengo DNA y RNA no, no, no para nada también participa de lo que son moléculas en el ciclo de energía ¿de acuerdo? seguro debes haber escuchado ATP el ATP el ATP el ATP el ATP ¿sí? claro las personas que se dedican que llevan su vida en la parte de bioquímica ¿verdad? aprenden cosas similares a lo que estamos hablando con ustedes ¿no? el azúcar se une por el carbono uno por el carbono dos pero bueno ya se quedan ellos más bien con las letras entonces los bioquímicos más se quedan ATP y tú le pides a ver escríbanme la estructura dicen no pues busquémosle en Google a la estructura es por eso que nos somos bueno somos profesores profesiones complementarias los que sabemos química y después aprender bioquímica las cosas empiezan a tener otro sentido definitivamente ¿no? si el compañero se le causó mucho alegría saber que todo lo que está a nuestro alrededor por fuera es química por dentro mucho más bien entonces nucleócido la unión de la base con el azúcar nucleótido la unión de la base el azúcar y el fosfato ¿de acuerdo? hasta tres fosforilados puedes tener uno o dos y tres fosforilados puedes tener ¿de acuerdo? y cuando están solitos los nucleótidos perdón y cuando están solitos los nucleótidos sin unirse entre sí pues participan de ciclos de energía ¿de acuerdo? de reacciones energéticas catabólicas y anabólicas dentro de nuestras células esas reacciones energéticas las vas a estudiar en la bioquímica ¿vale? ya entonces hemos dicho ah mira profe que bien ¿no es cierto? tengo un nucleótido que es la unión de la base azúcar y el fósforo pero yo quiero ya formar el ADN ¿no es cierto? ya en bioquímica voy a estudiar las reacciones de energía donde participa ATP y esas cosas pero enterémonos de cómo es lo que se forma ¿de acuerdo? entonces fíjate esta es la unidad fundamental ¿no es cierto? tienes la base el azúcar y el fosfato ¿aquí qué estoy dibujando? ¿molecula de ADN o de RNA? ¿monómero de ADN o de RNA chicos? este de aquí este polinucleotido ¿es para DNA o para RNA? viendo la estructura más que están aquí presentes así sea una personita una dígame levante la mano y responda eso es ¿cuál? la RNA ¿no? DNA ¿cómo sé que es para DNA? para ADN ¿cómo sé que es para ADN este monómero? ¿aló? ¿sobre el H del segundo carbono o el OH? por la ausencia del OH gracias Mateo Javier por la ausencia del OH en el segundo carbono porque aquí tengo un hidrógeno ¿verdad? bien entonces en nuestra cabeza de químicos está ¿no es cierto? de que debo juntar un monómero con otro para formar la para formar la la el polímero ¿no es cierto? monómero más monómero polímero sí ¿no? pero aquí hay un problema que si nosotros queremos sumar monómero más monómero aquí tenemos un un relajo la reacción de formación está desfavorecida termodinámicamente es por eso que esta flechita que tú le ves acá ¿no es cierto? es más chiquitita que la flecha de la hidrólisis ¿no es cierto? entonces decimos uy profe si se nos jodió todo ¿no es cierto? porque en nuestra cabeza de químicos porque venimos de la de la unidad de polímeros sintéticos ¿sí? en nuestra cabeza estaba monómero más monómero polímero ¿verdad? y bueno y ahí le ponemos baricales libres le ponemos ¿cómo es esto? carbocationes carbuaniones donde metemos un simple dinata lo que nos dé la gana y ya se unen ¿no es cierto? entre sí pero en la parte de la vida esto no funciona tan bonito formar el enlace en enlace entre dos OHs fíjate porque es reaccionar con el OH del fosfato con el OH del de acá esto no es una reacción normal normalita de toda la vida ¿no es cierto? de que me reaccionen entre sí dos OHs fíjate esto no es tan sencillo ¿de acuerdo? la reacción entre los alcoholes termodinámicamente esto es algo que ya vas a aprender tú en ¿cómo es esto? en termodinámica 1 y 2 por supuesto ¿no es cierto? esta vez favorecire esa reacción es decir significa de que no va a funcionar solita así como tal por más de que te des tú ahí los carpados que te quieras dar que se te forme este enlace aquí este de aquí está termodinámicamente desfavorecido ¿de acuerdo? entonces dices ¡ay profe! entonces ¿qué hacemos? ¿cómo es que hemos llegado a construir toda la vida ¿no es cierto? si la termodinámica dice que esto no funciona ah pues entonces para eso es lo que la naturaleza se inventó los nucleótidos polifosforados ¿de acuerdo? mira este es el nucleótido ¿no es cierto? también para ADN porque aquí tenemos el H ¿verdad? ¿sí? esto es un nucleótido es un polímero o sea que digo es un monómero ¿sí? y digo pero ¿y qué tal si a a la molécula que yo le voy a unir no le pongo un fosfato sino le pongo tres ¿de acuerdo? le pongo tres en el cual por la enzima que les va a unir ¿no es cierto? la flecha de formación es pues la que favorece y mira la termodinámica de esta reacción es menos seis o sea es un signo negativo se sabe que cuando el delta G es negativo la reacción está súper súper favorecida ¿de acuerdo? y listo esa es la clave para que tú puedas unir dos nucleótidos entre sí y formar ADN o ARN ¿no es cierto? y que se vea esto favorecido por la termodinámica y pues el nucleótido que tú vas a unir con el otro tiene que venir polifosforado ¿sí? o sea tiene que venir hecho en su forma del triple fosfato ¿de acuerdo? si es que voy a unir una adenina tengo que ponerle aquí una molécula de ATP una adenina trifosfato para que el instante en que esa adenina trifosfato pierde dos de sus fosfatos como tú ves aquí ¿no es cierto? se une fácilmente ¿no es cierto? el carbono 3 del azúcar con el OH del fosfato y va creciendo la cadena y se va formando la cadena ¿de acuerdo? esto es lo que ha hecho la naturaleza ¿sí? estas fosforilaciones y desfosforilaciones es una de las de las reacciones más comunes en las moléculas que tienen relación con la vida ¿de acuerdo? y pues que más ejemplo este ¿no? que explicar cómo se forma la molécula portadora de la herencia que es este caso lo que estamos haciendo aquí DNA vale y así vas uniendo por uno siguiendo un código y llegas a tener la estructura bien de aquí entramos a lo que es estructura primaria secundaria y tenciaria pero digamos que la parte química de lo que es DNA y RNA está alcanzado ¿de acuerdo? es en este instante donde les abro las preguntas si es que tiene alguna duda alguna pregunta pues encantado de la vida nos ponemos aquí y abrimos el mentir ya entonces ya te digo como estamos empezando hoy día esto de las ADN RNA pues la lección que habíamos pronosticado para este viernes no la hacemos solo que ustedes quieran hacerla ¿no? hacer la lección este viernes de los polímeros sintéticos y buscar otro día la lección para DNA RNA para los polímeros naturales eso como ustedes quieran ¿sí? es decir o quieren dar dos lecciones o damos una sola eso ya definando ustedes y me lo comentan ¿de acuerdo? pero sería máximo hasta mañana para poderles preparar la prueba el viernes eso ya tú dirás ¿sí? ya les pongo aquí el mentir nuevo código para esta semana 87223980 y pues soy todo oídos al respecto de preguntas de la clase de hoy o de las clases anteriores ya ya no sé cómo estará por su barrio pero por aquí por la montaña donde vivo yo está haciendo un frío horroroso más déjame a ver si me tengo aquí un saco a la mano hasta que hasta que despierten ustedes también y me hago una pregunta permítanme un segundito si está helado esto oh qué difícil vengo de acá con el segundo que vivo en la montaña chay chay estas estas chompas que parecen de eso está mucho mejor la verdad a ver cuente alguna pregunta alguna duda qué quieren hacer damos una prueba el viernes y otra prueba de los biopolímeros o quieren dar una sola de las dos cosas juntas fíjense qué qué profesor no es cierto cómo les hace escoger a ustedes es más esto les puedo preguntar aquí por el mente no aquí hacemos una poll o reset results this slide sí y aquí les voy a poner ¿cuántas lecciones quieres dar? cómo sería la pregunta porque sería una lección de todo que sería sintéticos más biopolímeros o no es cierto en dos lecciones lección de sintéticos y otra lección de lección de biopolímeros ¿de acuerdo? eso y les pregunto ¿cuántas lecciones quieres dar de la unidad dos? una o dos eso ¿cuántas lecciones quiere estar a rendir de la unidad dos? ya uy pero mira que falta autografía más grande ¿cuántas? pues tiene la oh creo que estamos mejor ¿sí? presentamos PUC código de mente y les voy a hide results ya y les voy a poner open voting ¿de acuerdo? y les voy a dar un par de minutos para que para que puedan dos minutos y tres minutos máximo el curso ya voten por favor chicos ¿de acuerdo? ¿cuántas lecciones quiero dar en diez de la unidad dos? es decir hacer una lección de todo una sola lección ¿verdad? en donde yo te evalúo los dos los dos grandes temas que son sintéticos de biopolímeros esto teníamos que buscar una fecha ¿de acuerdo? para que será posterior a esta ¿no? o rendir dos lecciones una lección de solo polímeros sintéticos que es la que tendríamos este viernes este viernes cuatro o y buscar otra fecha para los biopolímeros ¿de acuerdo? voten por favor cuatro personas han votado tengo 15 personas en el Teams es increíble se van saliendo se van entrando aquí tomaremos la decisión con la mayoría ¿de acuerdo? entonces ¿cuántas lecciones prefieres rendir de la unidad dos? hacemos una sola lección donde te evalúo polímeros sintéticos más biopolímeros en fecha posterior que ya evidentemente no será el 4 de febrero sino buscaremos siempre les aviso las lecciones con una semana de anticipación o hacemos dos lecciones una lección de polímeros sintéticos este día viernes 4 de febrero o o una lección de y una lección de los biopolímeros en fecha posterior ¿de acuerdo? ¿qué es lo que quieres hacer? ¿qué es lo que te convence más? tengo 15 personas aquí en el en el en el Teams 16 ahora fíjate apenas tengo 12 respuestas aquí en el en el en el Teams ¿de acuerdo? tengo ocultos los resultados para que no para que se sientan ustedes libres por completo de responder lo que ustedes quieran ¿no? 14 personas ya mismo el curso es de 20 o de 21 creo que es el curso pero estoy tan seguro que justo hoy día se quedaron sin internet justo hoy no llegaron justo hoy les pasó algo que solo tengo 16 personas aquí en el Teams por favor tengo 14 respuestas responda por favor a la a la pregunta que les hacemos ¿sí? damos una lección de los de así todo junto en fecha posterior al 7 evidentemente cuando acabemos de polímeros una semana después de terminar de polímeros o damos dos lecciones por separado 15 ¿por qué no responden? es que no no termino de entenderlo tengo 15 personas en el Teams y solo tengo 14 respuestas o sea bueno ya estuvo se les acabó el tiempo ¿no? ya está dice que han prestado el show results ah mira tú 9 personas quieren dos lecciones por separado entonces hacemos una lección el 4 de febrero la de sintéticos ¿sí? y en fecha posterior terminamos la presentación de los río polímeros y les hacemos les hacemos la lección de una semana después ¿no? déjame copiarme esto para tenerlo ¿no es cierto? y les colocaré también esto en el aula virtual copiar 14 personas yo en mente esto voy a guardar en documentos guardar en documentos pum ya está bien y vamos a ver si hay alguna pregunta aquí es que hay preguntas de la audiencia de la clase de hoy día igual siéntete libre de la siéntete libre de de levantar la mano o de hablar aquí en el en el chat del Teams claro qué diferencia no sé porque estaba ahí en camisetas con este qué diferencia me siento más cómodo dando las clases aquí está helado está heladito el día la verdad no hay dudas mi pregunta es de nada correcto cada monúmero que le quieres adicionar a las cadenas ¿verdad? tiene que ser en trifosfato ¿para qué? el instante que se dé su oída se vuelve se vuelve viable la reacción termodinámicamente hablando ¿no? sí no he escondido ay qué grito no hay más dudas ¿no? pues listo mis queridos estudiantes nos vemos ¿cuándo? mañana tenemos clase mañana la orgánica listo les deseo siempre lo mejor cuídense por favor nos vemos el día de mañana adiós que Folks ¿víhetes? dude